Estamos en el radar. Se va a encargar de ellas. Aunque el gobierno está promoviendo este proyecto, no hay unidad en la unidad nacional frente al tema. Y las diferencias seguirán aflorando. Por eso Beatriz Gómez consultó a un especialista, el economista Luis Jorge Garay, director de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Beatriz Gómez entra al radar. Gracias, Beatriz. A nuestro juicio, sí, en la medida en que no sea un reconocimiento político a las BACRIM. Bueno, en eso no hay ningún problema. El ministro de Gobierno ha dicho exactamente eso. Correcto. Hay un punto ahí que me llama la atención. ¿Van a reconocer a las víctimas de cualquier violación de derechos humanos? ¿Pero no se van a incluir víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario? Pues deben, realmente se deben incluir. En sana lógica deberían estar los de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Porque pues, o si no, se corre el riesgo de tener un trato inequitativo o desigual entre tipos de víctimas. ¿Usted diría que eso entonces plantea un serio problema? Plantea un problema, no llamemos inconstitucional, tiene unos visos de tratar desigualmente a víctimas que tiene problemas de índole política y de índole humanitaria. Pero sería manejable esa situación a mi juicio dentro de la ley. Hay quienes consideran que se debe crear un nuevo ente que se encargue de la reparación, pero la mayoría en este momento tiende a pensar que lo que debe hacerse es que sea acción social la encargada de la reparación. ¿Usted qué piensa? Nosotros en la comisión hemos argumentado que lo que es atención de las víctimas debe permanecer en acción social, pero que a diferencia del pasado, dada la importancia que implica la reparación para la construcción de condiciones de convivencia, para que la sociedad dé un justo trato y reconocimiento a la victimización, se requiere una institucionalidad con alto perfil político donde se tomen decisiones cruciales y por eso hemos propuesto que haya una institucionalidad desde la presidencia de la república como un consejo directivo en la cual se puedan tomar decisiones y sobre todo se haga un seguimiento y una evaluación permanente de lo que se avance, no solo en la reparación, sino en otros temas atenientes a las víctimas. Correcto. Otro punto que es de discusión es el tema de la fecha a partir de la cual una víctima puede considerarse como tal y puede reclamar una indemnización. En el proyecto de ley se considera el año 86, algunos han propuesto que sea el 85, sé que usted propone a partir de 1984. ¿Qué diferencia hace que sea una fecha u otra? Obviamente Colombia es un país que ha vivido décadas de décadas de diferentes formas de violencia y de crimen organizado, en algunos casos incluso crimen de sistema, sistemático. Entonces, arbitrariamente cualquier definición de fecha va a tener pros y contras, pero nosotros en el análisis que hacemos de la evolución de los conflictos en Colombia en la época contemporánea encontramos que los inicios de los 80 marca un cambio, una transición fundamental en los patrones, entre otras, y no el único factor, el resurgimiento más fuerte y más ampliado del narcotráfico y su influencia en diferentes grupos armados ilegales. O sea, para tema de violaciones de derechos humanos debería arrancar desde 1980. En 1980, 82. Algunos consideran que la mayor expropiación de tierras se dio a partir del año 93. Correcto. Nosotros en los estudios que hemos hecho en la Comisión de Seguimiento, que son con base en una encuesta a 10.430 hogares desplazados en el país, que es la encuesta más completa que se ha hecho en Colombia, nos muestra algo muy importante. El patrón sistemático de abandono y despojo de tierras empieza más seriamente en el 83 o 84 y el periodo de mayor abandono, despojo y por lo tanto desplazamiento fue el periodo 98-2006, aproximadamente. Exactamente. Entonces, digamos que no implica mayor costo fiscal y sí garantiza mayor equidad e igualdad entre víctimas, que se fije solo una fecha y esa debe ser más cercana hacia los 82. Hay un sector mayoritario que piensa que quienes reciban una indemnización deben renunciar a la reparación o a la acción administrativa. ¿Usted está en contra de esa renuncia? Nosotros en las comisiones hemos sido enfáticos que no se debe renunciar, que si la indemnización administrativa es suficientemente justa, no habrá mayores razones para que las víctimas acudan a la instancia judicial, que obviamente acumularían procesos y harían aún más lenta la justicia. Sí, pero un sector de senadores piensa que eso va a traer una lluvia de demandas y que el Estado no tendría con qué responder económicamente a esto. Sí, pero eso depende de cómo se calibra la indemnización administrativa. Un ejemplo, si una persona perdió 100 pesos, por decir algo, o fue su daño material, y solo se le reconoce 5 centavos administrativamente, obviamente hay las condiciones a que vaya a dirimir su conflicto en la justicia ordinaria. Una pregunta, si en el Senado de la República aprobaran eso de que quien ha recibido una indemnización debe renunciar a la acción administrativa, ¿eso sería declarado inconstitucional por la Corte Constitucional? Pues digamos, yo creo que va a ser demandado, obviamente sería demandado porque es quitarle una posibilidad a todo derecho que tiene el ciudadano de recurrir a la justicia para dirimir conflictos. El vicepresidente Angelino Garzón anunció que el gobierno cuenta ya financiados con 25 mil millones de dólares, 50 billones de pesos para la reparación en los próximos 10 años. ¿Esta cifra qué le dice a usted? Bueno, esta hay que leerla con suprema cautela, en términos de que hay que definir bien qué reparación. Uno de los temas graves de la ley, o del proyecto o ponencia de ley que está en discusión en el Senado, y que la Comisión de Seguimiento hemos hecho hincapié seriamente, es que la definición de reparación integral que está en el articulado no corresponde ni al bloque de constitucionalidad, ni a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ni a la jurisprudencia internacional. ¿Por qué está incluida allí la asistencia humanitaria? Y los servicios sociales del Estado. Entonces, volviendo a la pregunta, 50 billones de pesos en 10 años, si fuera sólo para reparación integral, es decir, restitución del patrimonio, que es daño emergente y lucro cesante de los activos y bienes que tenían las víctimas, pues sería una cifra dable de discutir, dado que nosotros en la Comisión hemos cuantificado el daño emergente y lucro cesante para los casos de víctimas de desplazamiento, y es de un orden de 80 billones. ¿50 billones, tal como plantea el gobierno, significaría que no habría o reparación total a las víctimas, o que muchas víctimas no tendrían derecho a la reparación? Si fueran 50 billones, es un reconocimiento que la sociedad y el Estado dicen, no podemos repararle el 100% a todos y cada una de las víctimas que han habido en Colombia en el periodo de vigencia en la cual se va a aplicar la ley. ¿Usted piensa que la aprobación de este proyecto de ley va a cerrar definitiva este tema de las víctimas en Colombia y de los derechos que tienen a ser reparadas? Eso va a depender del alcance material de la ley. La ley en sí misma, como norma, no garantiza nada. Depende, uno, de la financiación que tenga. Dos, de la eficacia que la institucionalidad encargada y responsable de reparar y restituir terras tenga, alcance. Y tres, obviamente, de que algunos factores objetivos que aún todavía existen, como de violencia generalizada, pues puedan ser neutralizados en el futuro. Pero este es un paso. Ahora bien, si no se logra, es una frustración adicional que va a exacerbar en, pienso yo, algunas condiciones objetivas hacia el futuro de otras formas de no convivencia en Colombia. Doctor Garay, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con el radar del Canal Caracol. A usted, muchas gracias Beatriz. Se abre la discusión y el debate. Frase para hoy martes del político y escritor francés René de Chateaubriand. La justicia es el pan del pueblo, siempre es hambriento de ella. Hoy la justicia se manifestó en torno al tema del carrusel de la contratación en Bogotá. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos mañana, que descansen. Chao. ¡Suscríbete al canal!